Vamos a ver el equipo de acción juvenil, la orden de Iudica entonces para dar inicio a este partido. Ya movió el equipo Auri Negro, espera fuera del área Bufarini, espera, espera, espera que me acomode, le dice Bufarini. A Laspina que es el que va a ejecutar este balón, ahí va Valentín Laspina, le envió al punto del penal, se desvía, se metía, se metía a Nicolás del Sole. El arquero que la va desviando, la manda al córner, recibe un golpe del Sole. Cuando fue a buscar la pelota de Nicolás del Sole, fue también el arquero, se va nomás el arquero, no va más. El arquero seguramente recibió un golpe muy duro, muy fuerte, que no puede seguir. Ya le digo quién es Van Der Ven, es el arquero que acaba de entrar, el córner, que ya es efectivo el cabezazo de Nahuel Kalar. Le gana todas a Nicolás del Sole, sobre todo en la altura. Ahí va buscando nuevamente el equipo de Juvenil, Federico, pasa el ataque, va soltanto para Nicolás del Sole, después en la puerta del área, se mete adentro de la olla y está Toffron. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juvenil! Lo decíamos, si Juvenil juega a lo Juvenil, es Juvenil. Bajó la pelota, empezó a triangular, jugó por las bandas Juvenil, pase rasante contra el piso. Ahí estaba Toffolo, Toffolo en la puerta del área para empujar la nada que hacer para el arquero Van Der Ven. 34 minutos de la primera etapa, por fin se abre el marcador Juvenil. Ahora le gana Deportivo Municipal de Granamaría por un tanto contra cero, Maximiliano Toffolo lo hizo. Ahí va buscando atacar ahora el equipo de Deportivo. Aparece Julián Messi, la va cambiando de frente para que se vaya. Soltando ahora el futbolista Suárez, aparece por el costado izquierdo Suárez. Ataca Deportivo, el centro al área, al arquero Pallere que la toca con la punta de los dedos. Con la punta de los dedos la saca el arquero Pallere, la manda al córner. Tiro de esquina ahora por derecha, que corresponde al equipo de Municipal. Rápidamente lo van a hacer, a ver, va buscándola en este caso el jugador Montejano. No se jugaba por bajo, no se triangulaba y esto hacía agrandar a Municipal. Disparo de Toffolo nuevamente el arquero que la va desviando. Nuevo ataque de Toffolo finalmente el arquero Van der Waen que la va desviando con lo justo. La tapa con lo justo, el remate de Maximiliano Toffolo. Bonde, de cabeza de Romero, el baño que va cayendo a la mitad de la alcance, va buscando la del Sole. Triangula Juvenil, mirá como triangula Juvenil, ahora ataca el auli negro. Va buscando la del Sole, lo marcan dos a del Sole, va quedando Musiñate. Desviado, 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 el remate de Musiñate en la puerta del área. Sale Deportivo Municipal desde abajo. Final, 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 final de esta primera etapa. Con gol de Maximiliano Toffolo a los 34 minutos de esta primera etapa. Juvenil le gana Deportivo Municipal desde la María por un tanto contra cero. Ya movió entonces el equipo deportivo a través de Velázquez. Se mete en el medio Marco Pino, juega ahora Toffolo. Toffolo que mete la pelota para Nicolás del Sole, quiere atacar del equipo de Juvenil. Pasa el arco para que vaya Marco Pino, mirá como un delantero. Marco Pino buscando por el costado derecho, ataca Juvenil. Juega para Nicolás del Sole, al costado del área. Por el costado derecho sigue Nicolás del Sole, se mete del área. Sale de ello, vienen empujando, lo vienen empujando Nicolás del Sole. Falta, 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 falta. Falta, falta, falta. Tiro libre, tiro libre para Juvenil. Jugada preparada para el Auri Negro. Va Bufarini. Cerca, cerca, muy cerca del poste horizontal. Sale Deportivo desde abajo. Todo esto en la mitad de la cancha y va soltando para adelante para que vaya a buscar a Federico 2. Ataca Juvenil. Pelota cortita para Toffolo, le deja pasar para Bufarini. Juega para Nicolás del Sole, la primera para Bufarini. Todo esto en el área está Musiñata, al punto del penal. Toffolo se desvía. Se desvía con lo justo, la va desviando Pessini. La desvía con lo justo. Buena, buena, buena jugada. Buena triangulación. Juegan de primera. Así juega Juvenil. Vivís esta fecha número 10 a través de Activa 94.3. El compilado de imágenes lo vas a tener mañana en el canal de YouTube y también en el noticiero de Sevición. Pero podés chusmear ahora las redes que tenés imágenes y videos también de este partido. Ahí va el tiro libre para el equipo deportivo. Sale al arquero Valentín Laspina que también completa. Finalmente va llegando la pelota en la mitad de la cancha. Se busca atacar el equipo de Juvenil a través de Tofforo Gapide y Nicolás del Sole. Ataque Laurinegro. Tres cuartos de cancha. Sigue Tofforo, Tofforo, Tofforo. Lo marcan dos a Tofforo. Se desvía, se diluye. Lo mira feo Marco Pino. No me la des más, le dice Marco Pino. Ataca ahora Municipal. Atención. Va buscando ahora Velázquez. Velázquez lo marcan tres de Juvenil. Disparo de Velázquez. Arriba. Pero rozando el travesaño. Rozando el travesaño. El disparo de Velázquez. Se salva Juvenil en esta. Sale Laurinegro. Uh, respira la gente de Juvenil. Todo el área por el costado derecho hasta la raya final. Caño para el defensor número 6. Ahí buscando ahora Darío Peralta juega para Musiñat. Tres cuartos de cancha se va hasta la raya última. Ahí ante la marca de Gutiérrez. El centro de Musiñat. El cabezazo del Sol. Cerca. Cerca del poste derecho. Pasa esa pelota. Se ilusiona a la gente. 24 minutos del segundo tiempo. Se salvó Municipal en esta Juvenil. Ahí va buscando ahora Bufarini por el costado izquierdo. Bufarini que tiene que encontrar compañía. Ahí transitando el campo rival. La va soltando para que aparezca Darío Peralta. Todo esto en la mitad de la cancha. Retrocede el juego Darío Peralta con el arquero Palleres. Este que arrepienta la pelota. Nuevamente la manda a la mitad de la cancha. Ahí va recuperando el número 8. Lazarte. Se va comunicando con el 16. Villegas. Villegas ante la marca del jugador Darío Peralta. Ahí está Villegas. En la mitad de la cancha va soltando para Lazarte. Ahí está Lazarte. Se va comunicando con Coria. El 6 Coria que empuja la pelota al campo rival. Para que aparezca Julián Messi. Ahí va buscando nuevamente el juego. El equipo de Municipal a través de Bianchini. El número 3 Bianchini que va soltando la pelota para Suárez. Ahí está Suárez. Ataca Municipal. Tres cuartos de cancha que va desviando. Ahora Fenoglio juega Musiñata. Ahí en el fondo trata de sacar la pelota del fondo. Finalmente la saca. La va buscando el jugador Compañucci. Mirá de taco juega Compañucci. Muy bien. La va soltando para el jugador Fenoglio. Ahí está Fenoglio. La pide Nicolás del Sol. Le va quedando la bestia. Finalmente la va encontrando el arquero Van der Ben. Pedían falta sobre el Sol. Claro. Si lo tocaron abajo del Sol. La pide Nicolás del Sol. Ataca Juvenil. Va buscando por el costado derecho. El 7 del Sol. El centro al área. Ahí está. La arquera Van der Ben. Mirá. Es suplente la arquera Van der Ben. Pero es figura. Todo lo que se mueve lo tapa. Lo ataja el arquero. Simón Van der Ben. Se va a ganar la titularidad ahora con este partido. Y Juvenil está ganando solamente por 1 a 0. 39 y medio. Va al centro aéreo. Se desvía. La saca Musiñat de la línea. De la línea. La sacó Musiñat. De la línea. Créame señora. De la línea. La saca Facundo Musiñat cuando estaba vencido el arco Brinegro. Se lo vengo anticipando. Se lo vengo anticipando. Juvenil está ganando solamente por 1 a 0. Vuelve a atacar a Municipal. Ahí va buscándola. Pero finalmente no podía Villegas. Habrá cooperando ahora el jugador Compañucci. Vuelve a jugar de taco Compañucci. Para Pablo Faría. Faría juega con Nicolás del Sol. Ataca Junín. Se mete del Sol. Se mete del Sol. Y ahí va. Finalmente Darío Peralta. Se mete del área. Peralta. Gol. Ahora sí. Gol. La Uninegro. Darío Peralta. Darío Peralta con el número 16 para marcar el tan ansiado segundo tanto de la tarde sobre el final del encuentro. 40 minutos de esta complementaria. Un taco de la bestia en la mitad de la cancha hizo que Pablo Faría se metiera por la calle izquierda. Para el velocísimo Nicolás del Sol que completa la jugada. Y ahí estaba el eléctrico. El Damián Córdoba de Deza. Darío Peralta. Para marcar el segundo de la tarde. 40 minutos de este complemento. Juvenil ahora sí más tranquilo. Lo va a subir a través de Activa. 94.3 como todos los partidos. Tanto de local como de visitante. Ataca Juvenil nuevamente. Ahí va buscando la Compañucci en la media luna. Un caño. Mirá. Va buscando la Faría. Gol. 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 Lauri Negro. Pablo Farías. Minuto 45 de este partido. Realmente es de otra categoría Compañucci. Es una bestia. Es de otra categoría. Compañucci juega de taco. Compañucci juega a caño. Le mete caños a los rivales en la media luna. En la media luna juega con caños Compañucci. Para que vaya Farías a hacerlo nada más. Realmente es impecable. Martignano Compañucci. Ahí estaba Farías para empujarla nada más. Minuto 45. Pablo Farías. Le da la victoria a Juvenil. Le gana municipal de Andrea María por tres tantos contra acera. Grandote Landamburu. El número dos la va recuperando ahora Fenoglio. Fenoglio que va pasando el ataque. Ahí la pide. Nicolás del Sole. Pica militado del Sole. Se viene el cuarto. Va del Sole. ¡Gol! ¡Gol! De Juvenil. Minuto 47. Faltaba el gol de él. Faltaba el gol del zapito Nicolás del Sole. Claro que sí. Fenoglio. Fenoglio espectacular. Como roba una pelota en la mitad de la cancha. Se manda el ataque. Ahí estaba el velocísimo Nicolás del Sole. Corre como si recién empezara a jugar. Como el primer minuto de partido para marcar su tanto también. Nicolás del Sole. Minuto 47. Juvenil. Le gana municipal de Andrea María por cuatro tantos contra acera. Final. Final, 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 final. Aquí Endesa con goles de Maximiliano Tófolos. 34 minutos de la primera etapa en el complemento. Minuto 40. Darío Peralta. Minuto 45. Pablo Farías. Minuto 47. Nicolás del Sole. Acción juvenil. Le acaba de ganar a Deportivo Municipal de Andrea María por cuatro tantos contra acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!